¡Aquí andamos con mi compa Yato! ¡Vamos a aventarnos un corrido bélico, pariente! ¡Ánimo, compa Luis! Dice más o menos así. ¡Jálese, compa Bocho! Dice que soy bélico, que soy un hombre de acción Traigo a la privada patrullando, los radios sonando Pa' la comunicación, bélico yo soy Cuando nos toca chamear, nos vamos a descansar 24-7 patrullando, bien en pechera Con un cincuentón atrás, listo pa' remangar Como Emiliano Zapata me pongo en caliente Como Pancho Villa todita en mi diente Prefiero morir de pena arrodillada Remango al contrario, que quiera dar pente Listo los camiones, ya se van mis pletes Llegan los billetes, los vacos en caliente Es un cuento largo de nunca acabar Porque está muy difícil llegar a ser jefe Pero con esfuerzo y dedicación estamos acá Cuando me voy a enfiestar Es porque toca un relaj Pero enamorado no se me quitan Y unas muchachitas Pa' poder parir y tirar La banda va a sonar Ya volviendo a mi hogar Los volvemos a llorar Llego y me quito, no soy la roja Me pongo la sal Me tira en mi cuerno, todo vestido de camuflar Como Emiliano Zapata me pongo en caliente Como Pancho Villa todita en mi diente Prefiero morir de pena arrodillada A Remango al contrario, que quiera dar pente Listo los camiones, ya se van mis pletes Llegan los billetes, los vacos en caliente Y es un cuento largo de nunca acabar Porque está muy difícil llegar a ser jefe Pero con esfuerzo y dedicación Seguimos acá